...y otro fuerte aplauso también para José Antonio y Cristina que ya tienen en sus manos el palo del jurado y los cheques de los ganadores. Gracias a todos por venir. Yo voy a ser más breve. Gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar ya a decir, del quinto al primero, los ganadores de esta sexta edición del concurso de monólogos de nuestra banda La Sistela. Bueno, la verdad es que nos ha dicho el jurado que ha sido muy difícil para ellos conseguir dictaminar y colocar a cada uno en su sitio. Tan difícil como que no hay un quinto clasificado, sino que hay dos cuartos clasificados. Han empatado en la cuarta posición... ...Jordi y Rafa. ¡Aplausos! 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 Vamos con el tercer clasificado con el tercer ganador de esta noche en la final y él es... ...Manolo. ¡Aplausos! 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 Bueno, y ahora si decimos el segundo ya está el primero, así que vamos a mantener un poquito la emoción, ¿o no? Le damos... Ya quiere ser, ¿no? Quiere ser para que no lo vamos a hacer aquí como los Oscars y esto. Bueno, pues segundo clasificado... Y tú dices el primero, sí. Segundo gozado. ¡Aplausos! Y el primero que está a la palilla, ¿no? ¡Voto! 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 Un aplauso para el ganador... ¡Y de que fue la bala! Gracias. Gracias. Un fuerte aplauso para un compañero que para mí es un espejo, es encima de Soliano, él me animó, él me enseña muchas cosas y sobre todo va a ser un cómico del cual vas a estar, yo creo que ya estéis orgullosos, pero va a ser un cómico que quede presente y de futuro, pide un aplauso para Sérgio Miguel, que es un grande, un grande, y nada, muchas gracias, espero estar aquí y otro año más adelante también, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.